Oración al Santo Niño de las Suertes Para peticiones difíciles de salud, amor, trabajo y suerte Segundo día, en honor a su sabiduría Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Piadoso Jesús mío, tierno y sagrado dueño, Llego a tus plantas arrepentido a confesar mis culpas. Oh, mi bienhechor amabilísimo, mi dulce bien y auxilio, Que dichoso me siento postrado aquí de enojos. Vengo a verte, mi amado niño, Vengo a pedirte consuelo en mis dolores. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso, Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, Y, después de este estierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación rezamos tres padres nuestros, Tres Avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es muy milagrosa Cuando se hace con gran fe Y depositando Total esperanza y confianza En el Divino Niño Jesús, En su abocación De Santo Niño de las Suertes, Cada día se hace La oración correspondiente, La petición y los rezos. Son tantos los milagros Que este niño ha conseguido, Y que sigue concediendo, Que sus devotos le aclaman Y veneran con total fidelidad. Las peticiones que se hacen Son de todo tipo, Para sanar de enfermedades, Para problemas de amor, Carencias de dinero o de trabajo, Dificultades en el hogar, Incluso peticiones de buena suerte. En agradecimiento, Y para mostrarle el cariño Que le tienen, Cuando reciben los favores solicitados, Acuden a llevarle sus ofrendas, Le hacen diversos regalos Según sus posibilidades. Algunos de estos obsequios Se colocan en la urna, Donde está expuesta su sagrada imagen. Comprate el formato de Son antes del morning Memor местоión Se सkeeping Dios los bendiga.